¿Para dónde va el gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué va a pasar con el círculo más cercano de colaboradores, con los ministros claves de esta administración? ¿Qué va a pasar con la agenda legislativa? Y sobre todo, ¿qué respuestas va a dar el Ejecutivo a tantas preguntas que hoy se hace el país? Don Eduardo Hernández, de la mesa editorial del equipo de redacción de Noticias Caracol, gracias por estar en La Clave en esta nueva temporada. No, chévere, gracias por la invitación, Juan Ro. Bacano el set, ¿no? Oiga, está buenísimo. Está elegante. ¿Nuevo o estás estrenando? Sí, 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 mire, y tengo pantalla y todo. Ahí va a aparecer un hombre, ahoritica en instantes, que es el hombre sobre el cual las miradas del país, buena parte de ellas, están puestas, el presidente de la República. En este mes, ¿por qué no nos cuenta, según su opinión, lo que hemos cubierto? Para usted, ¿cuáles han sido los hitos que marcan el rumbo de este gobierno en el 2024? Bueno, arrancamos con esta emergencia tremenda de los incendios. Y si hablamos particularmente de la gestión del gobierno... Eso le iba a preguntar, ¿cómo le fue al presidente? Pues ahí particularmente hubo muchos cuestionamientos, Juan Roberto, por el tema de la preparación. De hecho, desde octubre del año pasado, el gobierno se había preparado para lo que se venía con todo este fenómeno del niño. Y encontramos que no estaban listos algunos aviones para... O sea, no estaban preparados. Que a los bomberos les redujeron el presupuesto. Es decir, con cosas que uno dice no caben en la cabeza, que si uno sabe que viene un fenómeno del niño, que viene una situación compleja para el país, pues al final se toman decisiones que son contrarias a lo que debería hacer, que es atender la emergencia. Y sobre ese tema, ateniéndonos a lo que vimos en medios, en registro, en las mismas redes, pareciera que le fue mejor a los alcaldes que tuvieron que manejar el asunto. Sí, fue el caso del alcalde Galán. Sí. Que incluso, si usted recuerda, Juan Roberto, el alcalde Galán, en muchas oportunidades, durante las ruedas de prensa, en los PMU y demás, le daba especiales agradecimientos al sector privado. No al gobierno. Exacto. Que se había metido la mano al drill para ayudar al gobierno y a la alcaldía particularmente a apagar estos incendios. Y dijo también el alcalde Galán en una oportunidad que uno de los helicópteros que estaba apagando incendios tuvo que parar durante algunos días por unos temas administrativos. No, pues acuérdeme del avión Hércules, que le compran un equipo carísimo para extinguir incendios y cuando aparecen dicen no, no hay plata para ponerlo a funcionar porque requiere una revisión especial. No la habíamos hecho a tiempo. Entonces, cuando llegan los incendios, empieza ese mantenimiento y se perdieron unos días valiosos para apagar incendios. Esto no son opiniones, esto son hechos. Eso es lo que tiene que ver con los incendios. Hay otro tema clave. Viene el manejo de su gabinete. Y hay un tema crucial antes de pasar a si va a haber remesón, se fue el director de planeación, qué va a pasar con el equipo. Pero hay uno puntual y del que quiero que hablemos en la clave y es el tema del canciller Álvaro Leiva y el manejo que el presidente hasta ahora le ha dado a un asunto. Lo suspende la Procuraduría por el libro de los pasaportes y hasta donde sabemos el señor no se ha ido y ni siquiera lo han suspendido. El presidente no ha dicho ni mu, ni fu, ni fa. Y esos son hechos, repito, no son opiniones. De hecho, en el único trino, y usted me corregirá, que el presidente emitió sobre el asunto, prácticamente mostró como un mártir a Álvaro Leiva. Claro, lo defiende porque, recuerde usted, Juan Roberto, que esa suspensión tiene que ver con el lío famoso que hubo con los pasaportes y básicamente lo que dice el presidente es que él estaba cumpliendo órdenes, que la orden era del presidente de no hacer una licitación. Eso quedó claro. Entonces, bajo ese esquema, Juan Roberto, y usted dice, este tema de ley va a esclave porque estamos hablando de la institucionalidad del país, de pesos y contrapesos. Un ejecutivo que no acata una decisión del Ministerio Público, en este caso de la Procuraduría, con todos los defectos que pueda tener. Y usted dice, que aparentemente está ejerciendo, pues es que hay evidencias porque está firmando decretos, está firmando nombramientos, sigue, digamos, legalmente, ejerciendo como la cabeza de la Cancillería, como el representante de nuestro país en el exterior. Entonces, ya han aparecido algunas voces que están tratando de explicarse qué es lo que está pasando y básicamente lo que se ha dicho hasta ahora, Juan Roberto, es que es potestad del presidente y no necesariamente del canciller apartarse del cargo, sino del presidente. ¿De sacato? Sacarlo del cargo o de nombrar un reemplazo temporal. Ahora sí, hablemos no solamente de ley, pero volvamos a la imagen del presidente, mentalmente hablemos del presidente Petro. El gabinete, ahí se fue el director de planeación y por evidentes diferencias con el gobierno. En temas, imagínense, el director de planeación nacional es el hombre que maneja la planeación de cómo se van a usar los recursos del país. Él dice, mire, hay unos temas que yo no comparto y me voy. El tema de hidrocarburos, hay unos temas muy técnicos, pero también políticos. No, y no solamente eso, Juan Roberto, sino que el tema crucial aparentemente y según se ha conocido es el plan de desarrollo, que es la hoja de ruta para dónde vamos y aparentemente en cuanto a esas ejecuciones que hubo desacuerdos por parte de Jorge Iván Ospina. Y fíjese que lo que está pasando hasta este minuto en redes sociales, sobre todo en el mundo económico, están hablando exministros, se están pronunciando gremios, todos muy preocupados. Inversionistas. Casi que se asemeja a esta salida de Jorge Iván González con lo que pasó en su momento con José Antonio Campo, que era el ministro de Hacienda que se decía era el adulto responsable del gobierno. Lo están asemejando a algo parecido como que era la persona que le estaba sentando bases al gobierno, que dejaba confianza en el mundo económico y obviamente es una renuncia que genera mucha preocupación. Otro ministro muy serio que es el de Hacienda intentó bajarle el volumen o la temperatura. Pero es un tema delicado. Y cuando se conoce la salida del director de Planación, empiezan los rumores de que el presidente pidió renuncias protocolarias, en Palacio dicen que no, pero adentro del mismo Palacio gente del círculo cercano del presidente dice que sí, eso pasó. Pero también advierte no va a sacar a ninguno de los ministros claves, ni siquiera a Leyva, ni siquiera a la de deportes. A la de deportes que está metida y ya vamos para allá para hablar de los Juegos Panamericanos. Pero si hablamos del gabinete, no solamente es un chisme de pasillo de Palacio, esto ya lo ha hecho públicamente el presidente, jalón de orejas constante a sus ministros. Lo que hizo en el Pacífico de vaciarlos en público, que alguien dirá eso es ejercer el liderazgo, pero muchos también dicen demostraría una... es un síntoma de que algo no funciona adentro. Exacto. Porque dicen... Y me da culpa. Los ministros no ejecutan, no hacen, mire, por eso Chocó, Nariño está como está. Pero eso no se supone que se dice es adentro, es como cuando uno regaña a los hijos en la casa. Exactamente. Y hay muchos ministros incluso que están diciendo, hombre, pero es que el liderazgo lo tiene que ejercer al final el presidente, ¿no? Entonces hasta dónde va el mea culpa, hasta dónde va la responsabilidad del presidente y qué tanto verdaderamente es responsabilidad de los ministros. Y sumen en ese rosario de inquietudes, por llamar de alguna manera lo que usted mencionaba de los huevos panamericanos. Se perdieron con todo lo que ya sabemos. Todo ese asunto, pues más que haya una responsabilidad política, sí genera por lo menos tristeza. Saber que quien está en cabeza del Estado no es capaz de exigir a una ministra encargada de un tema tan delicado de hacerlo. Es que sabe qué es lo doloroso de este tema de los huevos panamericanos que refleja un poco lo que ha sido y así lo han calificado muchos expertos como una negligencia del gobierno. Estamos hablando de lo que pasó con los incendios, aparentemente no hubo unas decisiones que se tomaron a tiempo y aquí en el tema de los huevos panamericanos aparentemente estamos en lo mismo, que son unas decisiones que se tenían que tomar en unos determinados momentos. Había unos plazos establecidos por Pan Am Sports, que es el chair, es ahí el que define quiénes son los organizadores y eso no lo cumplió el gobierno Petro y bueno, no lo venía cumpliendo ya el gobierno Duque. Es decir, aquí hay una seguidilla de negligencia y de temas y hombre, eran 8 millones de dólares, Juan Roberto, eso la verdad es... Y frente al beneficio que representaban esos huevos, pero ahí queda también el tufillo de que como el alcalde de Barranquilla no es de los afectos del presidente, entonces dijeron tal vez le estaba cobrando la factura política a la ciudad, eso es lo triste, dicen, el gobierno dice que de ninguna manera, pero sí es como mucha coincidencia, ¿no? Decía, por ejemplo, que el presidente Petro quería que no solamente fueran Barranquilla, sino que también en otros municipios del Atlántico, particularmente, se adelantaran algunos juegos y que esto ayudara al desarrollo no solamente de Barranquilla, sino de otros municipios, pero al final la que salió elegida era Barranquilla y eso no fue en su gobierno, eso fue antes. Y sume el claro. Es un evento importantísimo. Y cerramos este capítulo con la expectativa que viene en las preguntas y respuestas que se hacen, preguntas que se hace el país a respuestas que requiere de quien es el capitán del barco y es la agenda legislativa. Ahora, en mitad de febrero, arranca otra vez el trabajo del Senado, del Congreso y vienen las reformas, salud, pensiones, laboral, etcétera. Bueno, la nueva tributaria, ¿estamos frente a qué? ¿Qué le dice a usted lo que averigua en círculos políticos? Pues mire, la verdad es que la popularidad del presidente en el Congreso está muy caída. De hecho, si no saca la ministra en este remesón de deporte, podríamos perfectamente estar empezando esta legislatura con una moción de censura exitosa en contra de su ministra. Sería la primera vez en la historia del país que el Congreso tumbó a una ministra. Estuvo a punto de caer Guillermo Botero. Me acuerdo, el de defensa del gobierno Duque. Claro, se evitó la vergüenza. Se evitó la vergüenza, no sabemos si en este caso va a pasar lo mismo, pero lo cierto es que la ministra del deporte si llega siendo ministra al comienzo de la legislatura, posiblemente esa puede ser la gran derrota del presidente. Y hablemos de las reformas. La más adelantada en este momento reforma a la salud, que ya por lo menos tiene un debate en la Cámara, pero que en el Senado no hay muchas proyecciones de que efectivamente pueda pasar. Usted dice que la baja popularidad del presidente en el Congreso, pero es que voy a decir algo y en el Congreso no se opera así, en el Congreso se opera descompuestos. Descompuestos. Entonces, muchos relacionan este remesón ministerial eventualmente con algunos movimientos políticos del presidente. Remesón, remesón. Pero lo cierto es que ya lo que ha pasado en la legislatura pasada es que ya queda demostrado que el presidente tiene muy poca gobernabilidad en el Congreso y que las reformas que quiere sacar adelante pues no se ve que puedan salir. Le menciono, le mencionaba yo reforma a la salud, esta reforma a la justicia. Sí, nos saltaba. Está también la reforma a la reforma tributaria que también ha nacido como muerta porque no tiene como muchos respaldos. Tengo aquí la laboral. También está la reforma laboral y la reforma pensional. Que la reforma pensional es la que dicen que eventualmente tendría un mejor pronóstico porque coincide el mundo político en que hay que hacer algo con el tema de las pensiones. Y también con salud y también seguramente en el tema tributario pero es lo que usted dice el asunto de la baja capacidad de movilidad política que tiene el presidente. Y otra cosa que tiene en contra el presidente es que él quiere que se hagan las cosas como él lo está proponiendo. Ha sido un gobierno que no es muy abierto a recibir propuestas y a ceder también un poco en lo que... Haciendo de abogado del diablo él dice la tributaria que aprobamos la más grande de la historia la sacamos concertada. Pero bueno esa es harina de otro costal. Eduardo, gracias. Nos seguiremos viendo para seguir pegándole a la clave. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación.